En cadenas y prisiones Hoy se encuentran por no conocer a Cristo Pude contemplar por los caminos A los hombres por el vicio dominado Siendo todo arrebatado por el malo Hacia las oscuras sendas del pecado Por eso soy de Cristo misionero Porque Jesús por el mundo dio su vida Aunque con lágrimas yo riegue la semilla Yo siempre seré de Jesucristo misionero Al ver el mundo en perdición Lágrimas surcaron mil mejillas A los pies de Jesucristo yo caí Y me entregué para buscar almas perdidas Por eso soy de Cristo misionero Porque Jesús por el mundo dio su vida Aunque con lágrimas yo riegue la semilla Yo siempre seré de Jesucristo misionero Yo siempre seré de Jesucristo misionero Pido Señor, quites de mí toda maldad La vanidad, la pretensión y distinción Por eso soy de Jesucristo misionero Y da también orgullo, Señor Del corazón Porque sé bien que así era así Yo no entraré Limpia mi vida, Señor Jesús Inunda mi alma de tu hermosa luz Que al cielo quiero yo entrar Y ver tu faz En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quizá de mí, Señor Jesús Toda maldad Pon en mi ser Bondad y fe Para vencer Más claridad Gozo también Mucho más da Benignidad 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 Anhelo más Mi buen Señor Porque sé bien que así era así Solo entraré Solo entraré Limpia mi vida, Señor Jesús Inunda mi alma de tu hermosa luz Que al cielo quiero yo entrar Que al cielo quiero yo entrar Y ver tu faz En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quita de mí, Señor Jesús Toda maldad Toda maldad Toda maldad Gracias. 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 Quiero hablarte de mi buen Jesús, que mi vida toda transformó. Mis pecados todos al parrón, y mi alma redimió. Hay un canto nuevo en mi ser, porque Cristo me salvó. Ahora canto aleluya a mi salvador. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad. Es el agua viva que en mi ser, quiere beber. El camino de la salvación, es la puerta de la eternidad. Es el lirio del vallecer, y mi amigo fiel. En la estrella del amanecer, es la noche de la eternidad. Es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser, quiere beber. El camino de la salvación, es la puerta de la eternidad. Es el lirio del amanecer, es el lirio del vallecer, y mi amigo fiel. Ahora canto aleluya, a mi salvador. 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 Ahora canto, no, voy a encarpar. Ice tak, este,mark1-te-cpar, y coop, vamos a tomar una Estad . No hay niман, no, no hay ni saber,but si quieren ser , ли,ciono, yump Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, dreams is a modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is tactical Rub it on and watch it go, make yourself and stop the bull Jesus Cristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y la higuera se secó Se secó, se secó Ya la higuera se secó Y la higuera enverrecida Con todita su opulencia Representa al hombre humano Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Ya la higuera enverrecida Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó Cuando Jesucristo venga y no encuentre fruto en mí Al momento me maldiga, ay Dios que será de mí ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó Ya la higuera se secó Es el último tiempo el que estamos viviendo El que entienda, aprenda de la Biblia Pronto el reino de la bestia verá Se cumplirá como está en la profecía Esa marca en la mano o en la frente Es el nombre clave de la bestia Será algo que todos llevarán Sin importar posesión, tamaño, lengua Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Quien se deje marcar del anticristo Ha sacado su boleto al infierno Ha sacado su boleto al infierno Pues pecado imperdonable ante Dios Es dejarse marcar en ese tiempo Nadie podrá comprar ni vender Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Gracias Señor Por las pruebas que el mundo me da Que por ellas yo creceré Pues mi guía eres tú Gracias Señor Que las luchas paciencia traen Y aprendo que debo de amar Y saber comprender Pero va en contra de mi ser De darte a ti mi voluntad Y a el Espíritu el control De lo que soy A veces digo el impulso De mi propia voluntad Y no me desco la bendita voz de Dios Gracias Señor Por todo lo que siento en mi ser Lo sé que tú me ayudarás A guardarme del mal Gracias Señor Que cuando todo Ya esté En su lugar Tu rostro ahí Podré mirar Y ahí estaré En su lugar Y en su lugar Cuando Jesús me encontró Pagaba Dios y su suelo No conocía a Jesús El Hijo del Dios Eterno Ahora camino con Él Porque ha salvado mi alma Con Jesucristo encontré Lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Te hizo me pudor Música Cuando andamos en el mundo Lleno de toda maldad Pensamos que es en la gloria Pero es pura panilla Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Música Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas De rodillas no estaba escribiendo Que habitaras en mi corazón La tristeza, dolor y problema En tus manos las puse Señor Hoy queremos gozar Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Dame Señor Bendición Bendición de lo alto Dame Señor Bendición de lo alto Dame Señor Lo que estorbe en lo espiritual Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro Rey Celestial Nos unimos para recibirte Bienvenida Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Que al hijo le demos la honra Y al padre le demos sol Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Invitado de honor Invitado de honor Dame Señor Bendición de lo alto Bendición de lo alto Dame Señor De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro Rey Celestial La Iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A través del cielo azul oí una voz que me llamaba. Yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba y me dijo ven que el día del fin ya está cercano. He a ti, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida. Y confesaré tu nombre delante de mi padre y de sus ángeles. Si eres fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida. Ahora y vela más que el día del fin ya está cercano. He a ti, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por las límpidas aguas así clama por ti. Oh Dios el alma mía. Sedienta está mi alma del agua cristalina de la verdad divina. Mi alma tiene sed, sedienta está mi alma Del agua cristalina, de la verdad divina Mi alma tiene sed Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras todos me dicen en dónde está tu Dios Sedienta está mi alma, del agua cristalina De la verdad divina, mi alma tiene sed Sedienta está mi alma, del agua cristalina De la verdad divina, mi alma tiene sed A veces me pregunto, por qué no habrá socorro Y muy meditabundo, me pongo yo a pensar Que viene de lo alto, de dónde vino Cristo De dónde vino Cristo, mi amado Salvador Sedienta está mi alma, del agua cristalina De la verdad divina, mi alma tiene sed De la verdad divina, mi alma tiene sed Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma, hay momentos que mi alma Él me quita mi alma, del agua cristalina Y le pone la salud a mi malo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi malo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Porque sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi malo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud a mi malo corazón Ahora siento, Señor, yo tu presencia Un claro sol brilla en mi vida hoy Los nubarrones y tormentas ya pasaron Siento tu mano y alegre ahora voy Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Si tu hermano estás desalentado Y tal parece que no puedes continuar Sigue adelante, pues Cristo va a tu lado Alza tus ojos, que Él te quiere tocar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Palo, pues Palo, pues Ahora siento, Señor, yo tu presencia Ahora siento, Señor, yo tu presencia Un claro sol brilla en mi vida hoy Los nubarrones y tormentas ya pasaron Siento tu mano y alegre ahora voy Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Si tu hermano estás desalentado Y tal parece que no puedes continuar Sigue adelante, pues Cristo va a tu lado Alza tus ojos, que Él te quiere tocar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Palo, pues Te vengo a decir, te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar 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 De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, con el corazón Vive Dios, vive Dios, vive Dios En el mar, en la tierra y en el cielo Lleno de luceros, allí vive Dios Vive Dios, vive Dios, vive Dios En la esencia mortal del veneno Al malo y al bueno, nos cuida el Señor En la fe, la verdad y en su amor Todo lleva su aliento divino Dios hizo el camino y a todo marco Porque yo, pude ser, tan perdido Falto de cariño, muerto de dolor El Señor, el Señor, me ha llenado de vida Dándome un tesoro, divino tesoro De mi salvación Dándome un tesoro, divino tesoro Dándome un tesoro, divino tesoro Con asombro contemplo el milagro Divino tesoro, divino tesoro Divino tesoro, salvación De mi salvación Porque yo, pude ser, tan perdido Falto de cariño, muerto de dolor el Señor me ha llenado de vida, dándome un tesoro, divino tesoro, de mi salvación, de mi salvación. El hombre vivo vive triste porque lo quiso azul, él despreció la gracia, no quiso ser feliz. Dios hizo al hombre santo y desobedeció, y desde entonces vive el hombre muy triste, alejado de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno soy, qué alegría cuando ellos llegan al corazón. No le cierres la puerta, amigo, déjalo entrar, quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás hallar. Cuando se habla de Cristo, se alegra el corazón. Cristo imparte alegría, Cristo tiene poder, para los que le sirven las tentaciones puedan vencer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno soy, qué alegría cuando ellos llegan al corazón. No le cierres la puerta, amigo, déjalo entrar, quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás hallar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. Muchas cuentas tengo con el Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, ni con oro yo le podría pagar. ¿Qué le daré, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. No tengo que, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David, tu siervo que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo es de Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues, ocúpalo pues Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta, a mi queja sobre mí Ya me con amargura, en la angustia del alma, yo me sentí culpable Reconocí mis fallas, vagué por muchos pueblos, a través de ciudades Asiado de la vida, cansado regresé Mi Dios no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, 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 perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cae con el alma y que planta mil huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, 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 perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vi el resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cae con el alma y que planta mil huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vi el resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender Que tú me has perdonado Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará, no dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Que aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová, es tu sombra, tu mano derecha Jehová, es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová, él te guardará De todo mal, él guardará tu alma Jehová, Jehová, guardará tu salida y tu entrada para siempre a mí. Jehová, Jehová, Él te guardará De todo mal, Él guardará tu alma, Jehová, guardará tu salida y tu entrada para siempre a mí. ¡Gracias!